Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Maduro se comprometió con Lula a celebrar elecciones en Venezuela el segundo semestre de 2024. Lula también propició el encuentro entre el presidente de Guyana y de Venezuela el año pasado para que discutieran su disputa territorial. No olvides dejar un comentario en este video, yo me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Nicolás Maduro se ha comprometido frente a su homólogo brasileño. Lula da Silva desde Kingston, capital de San Vicente y las Granadinas, a celebrar las elecciones presidenciales en el segundo semestre de este año. Así se lo ha hecho saber en una reunión llevada a cabo en los márgenes de la cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, después de que el mandatario brasileño haya expresado preocupación por el cumplimiento del acuerdo de Barbados, según ha recogido el diario O Globo. Ambos han tratado otros temas durante su reunión, como la lucha conjunta contra la minería ilegal en las zonas indígenas. Ya no mami, si bien la crisis entre Guyana y Venezuela ha quedado afuera. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Sí, sí, sí. De hecho, bastante inspirado en él, ¿no? Se consideran aliados, se consideran amigos, ¿no? Entre ellos en su concepción. Y bueno, sostenido en el poder Nicolás Maduro hoy con el control de las fuerzas militares. Y los militares disidentes vayan si pagan caro su disidencia, ¿no? Bueno, quiero ser prudente porque hay una investigación en curso sobre lo que ha sucedido en Chile, pero hay que mirar ese caso muy de cerca, pero también otros casos de militares que han sido encarcelados y que han sufrido verdaderos infiernos, ¿no? ¿Vemos la segunda parte? Dale. Meses atrás hablábamos y tuvo mucha repercusión aquí sobre la disputa por el esequivo. Independientemente de la disputa histórica, quiero hablar sobre la utilización política de esto por parte del régimen de Nicolás Maduro. ¿Teme usted que Maduro, acorralado, desesperado, pueda incluso arrastrar a Venezuela a un conflicto bélico, a una guerra o hasta un conflicto interno? Ellos son capaces de cualquier cosa y lo han demostrado. Sin embargo, yo creo que en este caso esta iniciativa les salió muy mal. Una cosa, como bien dices, son los derechos históricos incuestionables que tenemos los venezolanos sobre el esequivo. Eso no se discute. Pero convertirlo en un tema politiquero generó una reacción. Primero, a nivel de la sociedad, totalmente contraria a ellos. Convocaron un absurdo referendo el 3 de diciembre y nadie fue a votar. Nadie, a pesar de las amenazas, a pesar de todo tipo de extorsión. Y no ha habido un caso donde internacionalmente Maduro haya estado más aislado. Hasta Cuba lo abandonó. Entonces, yo creo que este es un tema que ellos mismos han entendido que tiene un riesgo monumental y que no tiene el beneficio político con el cual estaban contando. Estamos ante un Maduro que podría convertirse en el Putin de América Latina. Y le pregunto esto por el caso que ha sido muy resonante de Ronald Ojeda Moreno, el teniente secuestrado en Chile. Se habla de oficiales, orgánicos o inorgánicos, eso está por determinarse, de las fuerzas venezolanas que habrían perpetrado este secuestro y que podría estar ya en territorio venezolano. ¿Cree usted que es así? ¿Y cree que Putin va hacia esa aspiración totalitaria, además con tentáculos en distintos lugares de América Latina? Bueno, con relación a este caso específico, yo hasta tanto el gobierno chileno no emita una posición oficial, prefiero no opinar, porque es un tema absolutamente complejo, gravísimo, que afectaría la soberanía de mi país. Y por lo tanto, yo voy a esperar a conocer la posición oficial de la Cancillería. Sin embargo, no tengo ninguna duda que los tentáculos del régimen de Maduro y durante estos 25 años se han ido efectivamente ampliando y penetrando, no solamente con narcotráfico, con las redes criminales como el 3 de Aragua, con la desestabilización política y últimamente usando la migración, que es una cosa brutal. En los últimos tres años han salido 3 millones de venezolanos y la gente huye cuando no ve futuro en su país. Y eso es un tema que los gobiernos de América Latina tienen que tener muy claro. Si Maduro arrebata por las malas, como él dice, por las malas, e impide y bloquea esta ruta de transición electoral, lo que veríamos es una ola migratoria como nunca antes hemos visto en América Latina. Y por el contrario, si nosotros logramos avanzar por esta transición y traer de vuelta la alegría, la esperanza y el futuro de Venezuela, no solamente se va a detener la migración, sino que millones de venezolanos van a volver. María Corina, fue un error haberle dado tantas instancias de negociación, me refiero a parte del arco opositor, darle tantas instancias de negociación al régimen. Usted es conocida como una dura, alguien que ha sido muy intransigente con el chavismo, incluso en tiempos de Hugo Chávez Frías. ¿Cree usted que esto lo único que hizo fue darle más tiempo en el poder al régimen? Yo creo que se cometieron muchos errores subestimando la naturaleza del régimen, sin lugar a dudas. Y creo que el régimen encontró mecanismos con los cuales podía ir penetrando todos los sectores de la sociedad, con extorsión, con amenaza a la familia, con mucho dinero. Y eso generó, obviamente, circunstancias de traiciones terribles. Y eso fue creando un profundo desconfianza en la sociedad venezolana, hacia la política y ciertos políticos. Y eso fue lo que nos generó unos años, digamos, de mucha desmoralización. Sin embargo, lo que vimos el año pasado fue algo monumental. El país se fue despertando y despertando y despertando hasta ese día glorioso y épico de las primarias, donde el mundo entero y nosotros mismos no podíamos creer lo que estaba ocurriendo en términos de la organización ciudadana. Lo que yo te quiero decir es que estamos en otro nivel. Yo acabo de regresar, de recorrer todo el oriente de Venezuela. Estoy impresionada, porque en una zona donde no hay gasolina, donde no hay transporte público, donde todos los medios están censurados. Me bloquean las carreteras con asesinos armados para que yo no pueda llegar a los pueblos. Y aún así aparecen miles y miles de personas que caminan cuatro o cinco horas para llegar a encuentros y que me dicen a mí, nosotros te pusimos a ti, confiamos en ti y vamos contigo hasta el final. No nos puedes defraudar, mantente firme. Es decir, aquí hay un país que tiene claro lo que está en juego hoy en día. Y yo veo todos estos análisis de encuestólogos, analistas, visionarios, predictores, y en todas sus fórmulas aparece lo que piensa el mundo entero, menos la gente. Para ellos la gente no importa. Y la gente es hoy lo que nosotros tenemos y es hoy la fuerza con la que vamos a derrotar este sistema. No lo dudemos. Bueno, Machado hace alusión a la gente y a la posibilidad de movilizar gente. Es cierto que ya moviliza a mucha gente en el país con el costo que puede tener movilizarte a Venezuela con este contexto de persecución política. Ahora, también es cierto que hay un pueblo que se ha abrazado ya muchas esperanzas en el pasado, que Maduro sigue ahí enquistado en el poder. Obviamente, repito, a fuerza de represión. Y bueno, uno piensa cuál es, entre comillas, el incentivo para esta dictadura para salir del poder, pensando que si salen del poder se enfrentan a una corte penal internacional que los está investigando por crímenes de lesa humanidad y a una situación, obviamente, de necesidad de rendición de cuentas frente a lo que ha sido una secuencia de daños atroces. Me quedo con esto de la gente, del pueblo venezolano, que ha reclamado tantas veces, que ha salido a la calle tantas veces, con el peligro implícito, lo decías recién, que todo esto tiene. A ver, el que va a la cárcel va al infierno. Hay un informe tuyo que muestra cómo es una de las cárceles venezolanas y es lo más parecido al infierno. Es un centro de tortura. El helicoide, bueno, el helicoide es un centro de tortura. Se cree que es el más grande de América Latina por sus dimensiones y también por la cantidad de gente que ha estado allí. Han llevado a defensores de derechos humanos. Bueno, nosotros hicimos un informe con testimonios. Hay cosas que no se pueden ni reproducir que han sucedido allí y por respeto a las víctimas no lo haré. Son ellas, ellos y ellas las que han hablado en este informe y dando su testimonio. Pero realmente recuerda, bueno, los años más oscuros de nuestra historia reciente. Por eso a veces da mucha pena cuando la solidaridad con el pueblo venezolano resulta por parte de algunos sectores tan esquiva o cuando se utilizan eufemismos para hacer alusión a la situación venezolana siendo que Venezuela fue refugio para tantísimas personas que huyeron de las dictaduras sangrientas y horribles de América Latina años atrás, ¿no? Es bastante doloroso ver esa doble vara. Vemos la tercera parte. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.